¡Adiós! 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 ¿Adiós? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que se ha hecho? Gracias por ver el video. ¿Qué te ha hecho? ¿Todo el país? ¿Se ha hecho que te ha hecho un programa? ¿Nos dejamos un programa de financiación? ¿Todo el país? ¿Puedes decir, ¿qué más es lo que ha hecho? ¿Todo el país? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Cantos que tú tienes un programa? ¿Estamos en cuenta de la casa? ¿Apocas? ¿Todo el país? ¿Dónde la casa? ¿No? ¿Todo el país? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!